En este video te voy a revelar cómo tú puedes ganar $1,500 con esta nueva website y si eres nuevo a este canal, primero que todo te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos y en este canal yo te enseño diferentes estrategias las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet. Y si a ti te interesa poder hacer eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones de esa manera, no te vas a perderte absolutamente nada. Y antes de que entremos con el contenido de este video, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido harto? ¿Alguna vez te has sentido frustrado de ver video tras video de comprar curso tras curso donde te prometen que tú vas a ser capaz de vivir de internet? ¿Pero al final del día no eres capaz de generar un ingreso real? Porque si tu respuesta es sí, esto es lo que quiero que hagas. Una vez que este video termine, quiero que vayas a la parte de la descripción. En la parte de la descripción vas a encontrar un enlace muy especial. Ese enlace te va a llevar a mi reto de 30 días. Se llama 30 días para el éxito. Y yo considero que ese reto es la oportunidad más grande de tu vida si tú realmente eres una persona seria que realmente quiere construir un negocio en internet que sea rentable. Un negocio que no solamente te dé la liberación financiera, pero también que te permita ser dueño de tu propio tiempo. De esa manera puedes disfrutar de tu vida con las personas que amas, haciendo las cosas que más amas en la vida. Si estás listo para construir tu negocio digital que sea rentable, entonces una vez que termine este video, ve a la parte de la descripción, dale click al enlace y te registras en el reto de 30 días para el éxito. Ahora vayamos a mi computador para que yo te explique paso a paso cómo tú puedes ganar $1,500 dólares con esta nueva website. El primer paso que debes de tomar es que tienes que irte a este sitio web. El sitio web se llama Promo Republic. Y lo que esto es, es que este es un software que maneja las redes sociales. Este software está diseñado para dueños de negocios o personas que tienen agencias de marketing. Y te voy a enseñar cómo tú puedes ganar dinero en piloto automático con este software. So, si nos vamos aquí a la parte que dice Pricing, le das click aquí en Pricing y te va a llevar a esta página. En esta página tú puedes ver que este software viene costando $49 dólares por mes por el estándar o $99 dólares por mes por el profesional. Ahora, no te preocupes, tú no tienes que pagar absolutamente nada porque la manera en la cual tú vas a ganar dinero con este software es que te vas a convertir en un partner. Y para convertirte en un partner de este software, te vas a ir aquí abajo y aquí donde tú ves, aquí donde dice Empresa, te vas a esta parte que dice Programa de Socios. Entonces, le vas a dar click aquí donde dice Programa de Socios y te va a llevar a esta página. En esta página te va a aparecer un formulario. Yo ya soy partner de ellos, por eso no me aparece eso. Me lleva directamente a mi oficina virtual, pero a ti te va a aparecer un formulario. Ahora, este software te va a aparecer al principio en inglés. Si lo quieres traducir al español, es muy fácil. Lo único que vas a buscar, vas a buscar por el Google Chrome Extension que viene siendo el Translate, la extensión de Google Chrome. Y lo que esta extensión hace, déjame y te la enseño para que tú veas. Tú la puedes ver aquí. Aquí la tengo instalada. Entonces, si le doy yo click aquí a la extensión, me va a aparecer esta opción. Si yo quiero traducir la página, entonces solamente aprieto esta opción que dice Translate y aquí me la puede decir Translate a cualquier lengua que yo quiero. Yo para este tutorial la puse en español, por eso aquí puse Spanish y ya me la tradujo completamente al español. Eso es si tú quieres traducir las páginas a español o si las prefieres dejar en inglés, las puedes dejar en inglés. Ahora, una vez que te conviertas en partners de ellos, vas a tener acceso a tu oficina virtual. Y en tu oficina virtual, lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí donde dice Assets. Y aquí tú puedes ver tu referral link. Este es tu enlace de referencia por haberte convertido en un partner de ellos. Ahora te voy a enseñar cómo tú puedes encontrar personas que le den click a tu enlace y que compren el software. Porque este software, déjame y te enseño cuánto es que paga este software por convertirte en partner. Te lo voy a enseñar, aquí lo voy a abrir en Encarnido, te va a pagar 30% de la venta. En otras palabras, si tú vendes el paquete de 100 dólares, entonces te van a pagar el 30% de eso. O el de 49 dólares. O si vendes el paquete de 49 dólares, te van a pagar el 30% de eso. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Una vez que ya tengas tu enlace de referido, que viene siendo esto de aquí, quiero que lo copies, lo copias y quiero que te vayas a esta website. Esta website es completamente gratis, se llama billy.com. Y aquí lo que vas a hacer es que lo vas a pegar y vas a crearlo. Y ahora quiero que vengas y lo copies. Ahora, esta es la estrategia que vamos a utilizar. Te voy a enseñar tres webs donde tú vas a encontrar personas que se dedican a manejar cuentas de las redes sociales a las cuales les interesará comprar este software. Y para que tú lo puedas contactar a ellos, te voy a dar lo que viene siendo los scripts. O sea, los mensajes que tú les puedes mandar ya escritos. Aquí están. Y lo que puedes hacer ahora es que puedes ponerle pausa a este video para que los escriba. Pero este es el mensaje en inglés y también tengo el mensaje en español. Y lo único que vas a hacer es que aquí donde dice Pace Link, aquí vas a poner tu enlace de referido del software que estamos promoviendo. Aquí lo haces también bien. Aquí también lo haces en español. Y aquí ya lo tienes. Ahora, ¿dónde nosotros o dónde tú puedes encontrar personas que estén interesadas en este software? Y para eso te voy a llevar a esas tres páginas. La primera va a ser Fiverr. Y en Fiverr lo que vas a hacer es que vas a buscar por Social Media Managers. Todas estas personas se encargan de manejar las redes sociales, que es lo que exactamente este software hace. En otras palabras, tú los vas a contactar a ellos para que ellos compren este software. Y si ellos lo compran, tú te vas a ganar el 30% de la comisión. O sea, si los vendes, el paquete sí te vas a ganar 30 dólares. Y la manera en la cual tú los vas a contactar es que te vas aquí a Fiverr y digamos que tú vienes y quieres contactar a esta persona. Entonces le das clic aquí y aquí tú ves que dice Contact Me. Aquí los puedes contactar. Aquí lo ves donde dice Contact Me. Aquí vienes. Le aprietas este botón y aquí le puedes mandar el mensaje. Entonces le mandarías este mensaje en inglés porque esta persona está ofreciendo servicio en inglés. También en Fiverr tú puedes encontrar personas que ofrecen el servicio en español. Entonces puede ser la misma estrategia. Vienes, abres el perfil de ellos, te vas abajo. Contact Me. Y el mensaje que les vas a mandar va a ser este en español. Ahora la segunda website que puedes utilizar se llama People for Hour. Y en esta website tú puedes encontrar Social Media Managers. Solamente vienes aquí y aquí pones Social Media. Y aquí Social Media Management. Los buscas y aquí tú puedes encontrar a un montón de personas ofreciendo este servicio. Entonces hace lo mismo. Los contactas y les manda los mensajes. Ahora la última website que puedes utilizar viene siendo AppWorks.com. Y aquí en AppWorks.com aquí vas a poner Social Media Management. Y aquí te van a aparecer todas las personas que están ofreciendo este servicio. Entonces tú los vas a contactar a ellos y les vas a mandar este mensaje. Si lo haces con personas de habla inglés, mandas el mensaje de inglés. Si lo haces con personas de habla en español, mandas el mensaje en español. Y si ellos compran el software, entonces a ti te van a pagar un 30% de comisión. Si vendes el de 100, te van a pagar 30. Si vendes el de 49, te van a pagar un 30% de eso. Y si estás interesado en participar en mi reto de 30 días para el éxito donde yo, Carlos Espinosa, el afiliado número uno de la historia, literalmente te voy a llevar de la mano, te voy a revelar todos mis secretos y te enseñaré exactamente lo que tú debes de saber para que tú puedas construir un negocio en internet que sea rentable. Un negocio que por lo menos te genere 3 mil dólares mensuales y que te dé la posibilidad de que si tú quieras, puedas escalarlo hasta un negocio de 6 y 7 cifras. Si quieres construir tu negocio digital y quieres cambiar tu vida, quieres cambiar tu destino y el destino de tu familia, entonces ve ahora mismo a la parte de la descripción, le das clic al enlace y te registras en el reto de 30 días para el éxito. Y si andas buscando por más maneras las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet, al final de este video voy a dejar una lista de reproducciones. Esa lista de reproducciones contiene los mejores tutoriales, las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet para que tú puedas ganar dinero con el marketing para afiliados. Este es Carlos y te veré en el próximo video. Gracias por ver el video.